Mucho se ha escuchado en los últimos años sobre el estilo de vida nórdico como camino para alcanzar el bienestar y la felicidad Lagom es el arte de aportar armonía a todos los aspectos de la vida con el fin de alcanzar, sin presión y sin esfuerzo, un estado óptimo de bienestar partiendo de la idea de que más no significa mejor el estilo de vida Lagom invita a descubrir las ventajas de la simplicidad Desde una alimentación más natural hasta un hogar que emane elegancia y serenidad pasando por un equilibrio perfecto entre espacio personal y vínculo social Conciliar vida social, ocio y trabajo es un tema fundamental para los suecos Lo consiguen cerrando muchas de sus empresas durante el verano cuando los empleados se toman cuatro semanas de vacaciones acabando los turnos como tarde a las 5 de la tarde flexibilizando las jornadas o haciendo posible el teletrabajo para los suecos es una religión respetar el fika un descanso que se toma unas tres veces durante la jornada laboral para socializar alrededor de una taza de café y un rollo de canela De hecho en este país nórdico donde varias empresas han instaurado la jornada laboral de 6 horas y donde a las 18 en muchos de los casos termina la jornada durante el fin de semana suele estar todo cerrado Lagom no tiene una definición exacta sino que es un modo de ver las cosas, de actuar y hasta de vivir es la medida justa en todo lo que rodea al ser humano ni mucho ni poco lo justo te gusta comer, come, pero con moderación esto no significa siguiendo con el ejemplo de la comida que un día alguien quiera darse un festín puede hacerlo y al día siguiente tomar algo más ligero que se hace un separado vamos a ver el ejemplo de los suecos y al año 20 se han basado garot. el equilibrio perfecto para cada uno. No existe una medida justa igual para todos. Esto no es un manual con reglas que hay que seguir a rajatabla. Lo que para mí es mucho, para ti puede ser poco y viceversa. Tu lagom y el mío no tienen por qué ser idénticos. Por eso cada uno debe encontrar el suyo respetando y tolerando el resto. Gracias por ver el video. El lagom no es solo una palabra, sino la esencia de lo que significa ser sueco y vivir como tal. El secreto sueco de la buena vida. Si esto funciona, el lagom debería ser la gran aportación de Suecia al mundo. La receta sueca para alcanzar el equilibrio en tu vida. Por lo que pudimos ver en esta recorrida que estamos haciendo por Suecia, mucho de lo que pregona el lagom se verifica. Pero la pregunta es ¿hasta dónde puede ser aplicable en sociedades como las nuestras? El individualismo es explícito en el concepto lagom. Por eso dudamos que se pueda aplicar en sociedades tan interactivas como las nuestras. Espero que les haya gustado este breve video sobre el modo de vida en Suecia. Que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!